La vía Papayacta-Bahesa conecta la provincia Pichincha con la Amazonía. Actualmente se encuentra en estado de emergencia debido a las fuertes lluvias que han causado los deslizamientos de tierra, razón por la que los ministros de Ecuador, autoridades y el asambleísta de Napo llevaron a cabo una mesa de trabajo para dar solución urgente al arreglo de la carretera, que ha perjudicado la zona productiva, turística e inclusive ha dejado como resultado pérdidas de vidas humanas. Hace aproximadamente dos meses se había suscrito el contrato de mantenimiento para el ramo de vía Papayacta-Bahesa. Poniendo en contexto lo que ha ocurrido, hay que tener muy en claro lo que es la preocupación ciudadana. El ramo de vía Papayacta-Bahesa tiene una importancia trascendental al ser el cordón de conexión entre la capital, la Sierra Norte y la Amazonía. El primer contrato que se suscribió en la ciudad de Teina fue alrededor de dos millones de dólares, los cuales se están invirtiendo en el mantenimiento de la vía. Al declararse en estado de emergencia se ha realizado el desembolso la noche de lunes de aproximadamente ocho millones de dólares, recursos que permitirán la construcción de un puente sobre el río Huango. Empezaron hace muchísimo tiempo los trabajos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ahora lo que viene son más recursos para seguir interviniendo los siguientes, los otros puntos críticos. Porque recordemos que está el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con un contrato de alrededor de dos millones de dólares y se están asignando ocho millones de dólares para continuar obviamente con los trabajos que hacen falta. Alex Hurtado, gobernador de Napo, mencionó una propuesta que contempla los trabajos con los GATS. La propuesta es colocar una estación de peajes, si así se lo arroja los estudios que se están ejecutando con el fin de garantizar que la carretera permanezca en óptimas condiciones. He planteado sobre la posibilidad de que se estudien las condiciones para que la troncada amazónica sea concesionada. Nosotros queremos ir garantizando la permanencia, la ampliación, el mejoramiento de todo lo que es la infraestructura vial que ya quiere acá para la Amazonía. La reunión se llevó a cabo en la Universidad Ikea, donde las autoridades presentaron los aportes que se están brindando y las acciones que se desarrollarán en el transcurso de los próximos días. Además mencionaron si las condiciones climáticas mejoran. Se pretende habilitar la vía el 20 de agosto para la normal circulación de vehículos tanto livianos como extra pesados.